Gracias a la gestión del burgo maestro local, señor Renan Gustavo Stupiñán Calvache, la IPS Local S fue posible la adquisición de una segunda moderna móvil extramural que a partir de la fecha se pone al servicio de la comunidad. Así lo indicó el señor Gustavo Stupiñán Calvache, alcalde de Ipialens. Hacemos entrega de la segunda unidad móvil extramural que nos permitirá llegar a todos los rincones de nuestro municipio con el servicio de atención en primer nivel, cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra obligación, complacidos de que estemos cumpliendo con los objetivos propuestos. Esta nueva unidad móvil se encuentra dotada de consultorio médico y odontológico, tareas profesionales que serán desarrolladas por el personal adscrito a la IPS, de manera especial en el sector rural. La IPS municipal a cargo del doctor Carlos Rosero pueda cumplir también con todas las exigencias y requerimientos que nos hace la comunidad para mejorar la atención, la prestación del servicio de salud en nuestro municipio. Si es que esta nueva herramienta de trabajo está a la disposición de todos los ipialeños, esperamos que el equipo que hace parte de la misma nos ayude a mejorar el servicio, a ampliar la cobertura y estar en todos los sectores donde se requiere. Es así como la administración municipal cumple con los compromisos adquiridos con la salud de los ipialeños, con el fin de brindar salud y bienestar a la comunidad, no sólo al sector urbano, sino a las partes más alejadas del municipio.